En la bancada naranja tenemos claro que nos toca representar a quienes no tienen condiciones para alcanzar el bienestar y la felicidad. Llegamos a San Lázaro y llegamos con la convicción de poner este espacio al servicio de las personas y de las causas. Llegamos para luchar por la verdad, por la justicia y por la dignidad, para defender los derechos y las libertades, para que toda persona pueda decidir a quién amar y qué tipo de familia formar. Que ninguna planta sea ilegal y hacer un nuevo pacto por el medio ambiente, para pensar en alternativas de futuro y renovar la esperanza que nos arrebataron. Tengo el honor de decirle a Lázaro y a los mexicanos que hoy nuestros votos están aquí para enfrentar el régimen. Aquí están nuestros votos, están para hacer de México un mejor país. Aquí están nuestros votos, pero para mantener encendida la esperanza. Movimiento Ciudadano